Evangelio de hoy Lunes 30 de noviembre de 2020 Primera lectura Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos Capítulo 10 Versículos del 9 al 18 Si tus labios profesan que Jesús es el Señor Y tu corazón cree que Dios lo resucitó de entre los muertos Te salvarás Por la fe del corazón Llegamos a la justificación Y por la profesión de los labios A la salvación Dice la escritura Nadie que cree en él quedará defraudado Porque no hay distinción entre judío y griego Ya que uno mismo es el Señor de todos Generoso con todos los que lo invoquen Pues todo el que invoca el nombre del Señor Se salvará Ahora bien ¿Cómo van a invocarlo si no creen en él? ¿Cómo van a creer Si no oyen hablar de él? ¿Y cómo van a oír sin alguien que proclame? ¿Y cómo van a proclamar Si no los envían? Lo dice la escritura ¡Qué hermosos los pies de los que anuncian el evangelio! Pero no todos han prestado oído al evangelio Como dice Isaías Señor ¿Quién ha dado fe a nuestro mensaje? Así pues La fe Nace del mensaje Y el mensaje consiste en hablar de Cristo Pero yo pregunto ¿Es que no lo han oído? Todo lo contrario A toda la tierra alcanza su pregón Y hasta los límites del orbe Su lenguaje Palabra de Dios Te alabamos Señor Salmo responsorial A toda la tierra alcanza su pregón El cielo proclama la gloria de Dios El firmamento pregón a la obra de sus manos El día a día le pasa el mensaje La noche a la noche Se lo susurra A toda la tierra alcanza su pregón Sin que hablen Sin que pronuncien Sin que resuene su voz A toda la tierra alcanza su pregón Y hasta los límites del orbe Su lenguaje A toda la tierra alcanza su pregón Lectura del Santo Evangelio Según San Mateo Capítulo 4 Versículos del 18 al 22 En aquel tiempo Pasando Jesús junto al lago de Galilea Vio a dos hermanos A Simón al que llaman Pedro Y a Andrés su hermano Que estaban echando el cepo en el lago Pues eran pescadores Les dijo Venid Y seguidme Y os haré pescadores de hombres Inmediatamente dejaron las redes Y los siguieron Y pasando delante Vio a otros dos hermanos A Santiago Hijo de Zebedeo Y a Juan Que estaban en la barca Repasando las redes con Zebedeo Su padre Jesús los llamó también Inmediatamente dejaron la barca Y a su padre Y los siguieron Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Ven Espíritu Santo Danos la luz Para guardar en el silencio El llamado que Jesús Quiera darnos en esta oración Fortalece nuestro espíritu Para que sepamos responder Rápida y eficazmente Y con generosidad Y amor A lo que Dios En su suave y divina providencia Quiere pedirnos Señor queremos seguirte Conviértenos en unos auténticos discípulos Y misioneros de tu amor Querida y amada comunidad De este tu espacio Oraciones en video Y de inmediato Dejaron sus redes Y lo siguieron Que ejemplo nos deja Pedro, Andrés y Santiago Además de Juan No hay en un rato O tal vez mañana O ahora estoy ocupado Que redes Amados hermanos Necesitamos abandonar Para seguir a Jesús De todo corazón Que obstáculos Que apegos materiales Que apegos personales Que zonas de comodidades Se han enrollado En una forma tan apretada Alrededor nuestro Que no podemos pararnos Y seguirlo ¿Cuál será el llamado de Jesús En este periodo De nuestra vida? Oremos hoy Intensamente Por la gracia De no ser sordos A su llamado Sino más bien Rápidos y generosos En responderle La escritura de hoy Nos cuenta Cómo el llamado Del Señor Cambió la dirección De la vida De sus primeros discípulos Que dejaron todo Y le siguieron ¿Será que nosotros Recordamos eventos Que nos hicieron Cambiar de dirección? Por ejemplo Enamorarte Ser guiados Ser guiados Por un maestro Ser guiados Por algún amigo El dolor De una pérdida Grande O alguna pérdida Pequeña Aquellos fueron Llamados Que nos llegaron A través de la vida Y pudieron haber Tenido un gran efecto En nosotros El cómo respondemos Es lo que conforma Nuestras vidas Somos el producto De nuestras decisiones Y tenemos un amigo En el Señor Él nos quiere guiar Es un regalo Para cada uno De nosotros Seguir al Señor Ante nuestro propio llamado Es así como Esta escena Del Evangelio de hoy Nos ofrece Un paradigma De la manera En que Jesús Nos llama A cada uno Advertamos Que la iniciativa Es totalmente Nuestra Jesús Nos quiere a ti Y a mí Para que lo sigamos No sólo como compañeros Sino como colaboradores En su misión Cada uno de nosotros Somos pescadores Somos testigos Somos profetas Y evangelizadores Somos sanadores Somos comunicadores De la buena nueva En medio de un día Cualquiera Jesús pasa Y nos ve Nos escoge De entre la multitud Nos habla Y nos invita A ser discípulos Ese modelo Amados hermanos Se repite Cada día En tu canal Oraciones en video Platícanos Si tú fuiste Llamado Precisamente Hoy A seguirle No nos abandones No abandones Al Señor Si este es Tu primer llamado Verás Que no tendrás Nada De que arrepentirte Solamente Respóndele Con generosidad Y no seas Un seguidor De ocasión Señor Tus palabras Son espíritu Y vida Señor Enséñanos Tus caminos Tú les pediste Que te siguieran Tal como estaban Y dejando todo Hicieron justamente eso Jesús No nos pides Que dejemos todo Sino que sólo Te sigamos En tu diario Caminar A lo largo De nuestra vida Y contigo Como guía ¿Cómo podremos Caer Con tan hermosa Invitación? Padre Santo Te damos Gracias Padre Por habernos Permitido Llegar con vida El día de hoy Y hasta este momento Te damos Gracias Por el pan De cada día Te pedimos Padre Que con este Evangelio Y el de todos Los días Nos permitas Renacer Como personas Como seres Incorruptibles Ayuda A todas Las personas Del mundo Que en este Momento Elevan Sus peticiones Personales Hacia ti Oremos También Para que Nuestras súplicas Lleguen a él Para que su bendición Cubra completamente Nuestras vidas Él nos ha prometido Que si guardamos Sus mandamientos Nos bendecirá Y nos protegerá Siempre Amén En este canal Oraciones Oraciones en video Nos alegra Llevarte el evangelio Cada día Nos esforzamos Para llevarte Audio y video De calidad Pues la palabra De Dios Lo amerita La enseñanza Es el llamamiento Más importante Pues evangelio Quiere decir Buenas noticias Queremos seguir Contando contigo Te invitamos A suscribirte A nuestro canal Y a compartir Este video Para que la palabra Y las oraciones De Dios Sigan llegando A muchos más hogares Gracias